¡Hola a todos! Soy Loiro y bien, como estáis viendo, hoy os traigo un vídeo con la demo de FIFA 13. Primer partido que juego, así que bueno, vamos a ver mis primeras impresiones sobre esta demo, el FIFA 13. Bueno, me he tenido que descargar esta demo, como os digo, de la Store Americana, ya que aún no estaba en la Española, en la Europea. Así que bueno, me he tenido que descargar la de la Store Americana, es muy sencilla hacerse una cuenta, ¿vale? Podéis buscar un tutorial por YouTube, es realmente muy fácil. Y bueno, allí acostumbran a salir las demos antes de juegos como este, o hay algunas que solo salen en la Store Americana, juegos que salen exclusivo allí y demás. Así que bueno, va bastante bien tener una Americana, incluso una japonesa, pero bueno, yo solo tengo la Americana, y realmente es la segunda vez o así que la utilizo, o sea que tampoco es una cosa imprescindible. Bueno, vamos a ver si nos llegaría al primero. ¡Oh! Bueno. Como os iba diciendo, cuando suba este vídeo quizá ya estará en la Store Española, no sé cuándo lo ponen exactamente. Pero bueno, como os digo, desde la Store Americana podéis descargarlo sin ningún tipo de problema, la verdad es que ha ido bastante rápido. Creo que en una horita o algo menos podéis tenerlo, era un giga y cuatrocientos megas me parece. Así que bueno, tampoco es demasiado. Bueno, de momento me da la sensación de que ha cambiado más que otros años el juego. Lo veo diferente, tanto en gráficos, me recuerda más a la versión de PSP, no sé por qué. Bueno, de PS Vita, en esos tiempos, pero yo jugaba en PSP y era así, o la versión de móvil, digamos, de iPhone. No sé por qué, este, digamos, los veo los jugadores como más de pastilina y es algo que pasaba mucho en PSP y en iPhone y demás. Así que bueno, de momento esa es la primera impresión que tengo. En cuanto a jugabilidad, la cosa sigue bastante igual, no he visto nada diferente de momento. Bueno, los controles siguen siendo algo que los delanteros no llevan muy bien, pero bueno. La verdad es que a FIFA 12 no he jugado demasiado, no es un juego que me haya comprado, me compré FIFA 11. Y no jugué mucho, hice unas cuantas carreras y demás, pero la verdad es que no saqué todo el jugo que debería haberle sacado. Y por eso no me compré FIFA 12, porque pensé que iba a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? No iba a jugar. Realmente prefiero yo jugar a Call of Duty, a otro juego antes que a FIFA. Y no sé, más que nada si me lo compraba eran por dos amigos que tengo que acostumbran a jugar muchísimo a FIFA. Y bueno, por jugar con ellos, pero la verdad es que no es un juego a mí que me atraiga demasiado. Prefiero, como os digo, un Call of Duty, un Battlefield, otra cosa antes que el FIFA. Fuera de juego, pues no lo he visto. Bueno, si no os habéis dado cuenta, estoy jugando con el Milan contra Manchester City, para los que no sepáis mucho de fútbol. No nos dejaba elegir muchos equipos, nos dejaba elegir la Juve, también la Juventus. El Bayern Leverkusen, no, no recuerdo ya. El Borussia Dortmund, perdón. Y alguno más, que no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, no nos dejaba elegir muchos equipos, como digo. Raro que no nos tenga ni el Real Madrid ni el FC Barcelona, algo que acostumbran a poner siempre. Y más este año que en la portada está Cristiano Ronaldo y Messi. No sé por qué no nos han puesto en la demo, pero bueno, supongo que así para todos los aficionados del fútbol español, que ahora la verdad es que son muchos en todo el mundo, no me refiero solo a España. La verdad es que consiguen que, poniendo esos dos en la portada y que en la demo no estén los equipos, hay gente que se lo compre el juego simplemente por jugar con estos dos equipos, como os digo. Porque si no, yo por ejemplo podría aguantar con la demo tranquilamente, si tengo a Barça y Madrid. Porque cuando viene algún amigo a casa o algo así, ya sabéis que son los típicos partidos que se acostumran a hacer. Al menos aquí se hace así. Siempre hacemos Barça-Madrid y después ya cuando nos cansamos de eso, acostumo a cogerme yo el Chelsea, que la verdad es que es un equipo que me gusta bastante para jugar con él. Cuidado. Vamos a probar los regates. Vale, sí, soy malo. La verdad es que no soy bueno regateando. Bueno, ya sabéis que yo en los juegos en general, en videojuegos, no soy un as. No soy el nuevo dios del Camp Routine y del FIFA, pero bueno, hago, hago. Está puesto en dificultad intermedia, creo que se llama. Bueno, creo, bueno, no sé, no sé en cuál está. La normal, digamos, no está ni en muy alto ni en la principiante. Oh, quería hacer un paso en profundidad. Pero bueno, de momento las primeras impresiones del juego bastante interesantes. Como os digo, yo personalmente dudo muchísimo con que me vaya a comprar este juego. Me extrañaría a mí mismo si llegase a comprármelo. De salidas estoy seguro que no. Si me lo comprase más adelante, pues bueno, tendría que ser por algún motivo que diga Oh, es que mis amigos están siempre jugando y quiero jugar yo también o algo así. Pero realmente no creo que me lo compre porque tengo muchísimos juegos aún sin estrenar. Tengo quizá cinco juegos con el plástico que me han ido regalando o que he ido comprando y después los he dejado abandonados y demás. Así que bueno, primero tengo bastante faena que hacer. Y bueno, a veces me preguntáis por qué compro juegos y después los tengo con el plástico. Bueno, porque son cosas que quizá me han costado un euro. En Media Mark. A veces han hecho promociones que por un euro han habido juegos que, bueno, algunos eran un poco truño, ¿no? Pero habían otros que eran bastante interesantes. Y bueno, pues aproveché para comprármelos. Por un euro me compré Medal of Honor. Me compré Killzone 2. Un Ratchet & Clank. Me compré Motor Storm. Resistance 3. Así que bueno, no sé, unos cuantos juegos. Y hay algunos que aún ni he estrenado. U otros que me han regalado y por falta de tiempo o lo que sea no he jugado. Y la verdad es que le tengo ganas. Por ejemplo, Darksiders no he jugado y es un juego que quiero jugar. Aunque son muchas horas, no creo que realmente lo acabe. Pero, como os digo, es un juego que tengo en la agenda. Y Bioshock 2 también me lo regalaron y aún no he podido jugar. Así que bueno. Mirror Age también tengo sin abrir. La verdad es que son bastantes juegos los que no he jugado. Los comentarios están en inglés, así que no tengo mucho volumen puesto para que no os molesten. Bueno, si están en castellano también acostumbro a bajarlos, porque si no, mi voz mezclada con la suya. Ahora no me pites falta. Gracias. Carlos Tevez. ¿Carlos? ¿Carlos? Ah, no sé si se llama Carlos. ¿Carlos? No me acuerdo, la verdad. Bueno, vamos a poner a Robinho en estos últimos minutos para que se lo pase bien el pobre. Sí, sé que es minutos de vídeo un poco tontos perdidos, ¿no? Pero a mí me gusta cambiar a la gente. Robinho, venga. Tú puedes. Creo que es la última... No, aún no. Iba a decir que era la última jugada, pero creo que nos dará tiempo para algo más. Si es que no apierta la pelota, porque si no nos vamos a quedar 0-0 y yo creo que hay prórroga o penaltis o no sé qué. Pero bueno, como el objetivo de este vídeo es mostraros mis primeras impresiones y que veáis el vídeo, el juego, ¿no? Un gameplay. Bien dicho. Cuidado. Para que veáis un gameplay, pues ya sirve más que de sobras, aunque no hayáis visto goles. Cuidado. La verdad es que en defensa está bastante más complicado que antes. Parece que se quedan distanciados, no sé si habrá alguna forma nueva de defender o alguna historia así. Cuidado que me marcan. ¿Ves? Si es que yo sé las cosas. Bueno, Agüero, al menos ha marcado a alguien, a algún buen jugador. Así que no solo quedo empate, sino que pierdo. Pero bueno, como os he dicho, no soy bueno jugando a esto. Y el objetivo era enseñaros las primeras impresiones. Así que bueno, gol en el último minuto de Sergio Agüero en el 90, ya estáis viendo. Así que bueno, espero que os haya gustado estas primeras impresiones. Darle al like y favoritos. Si no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos. Adiós.